Resumen del libro Juventud en Éxtasis Primera parte esta historia empieza en la fiesta de fin de semestre del cuarto año de la carrera de odontología de una facultad a la cual jamás conocemos el nombre. El joven personaje indispensable de esta historia llamado Efren Alvear estaba esa noche intentando de hallar el poder a una muchacha llamada Juana, a la cual de muy cortejo hipócrita logró llevarla a la cama y hacerla su mujer. Pero después de esa noche donde Efren no usó condón, se percató el día siguiente en la mañana que tenía alguna patología venérea, ya que sus partes íntimas estaban totalmente irritadas. Sacó de la cartera de su madre la tarjeta del Dr. Asaf Marín quien trataba disfunciones sexuales, reservó hora con la asesora y fue. En la consulta del Dr. él comenzó a mencionarle los contras del sexo libertino, prematrimonial y sin amor, en tanto que Efren mantenía su posición persistente pro-sexo libre. Al fin de la consulta el Dr. le señala que él conoce a su madre pero que mantendrá la discreción. También le manda a hacer los exámenes para comprender qué tipo de patología ha contraído, le distribución una pomada y una película relacionada con el aborto para que la vea. Sendero a casa Efren no deja de reflexionar en todo lo que habló con el Dr. Al llegar a su casa se encontró con la joven Joana, quien antes había sido avisada con él para que fuera a un ginecólogo, se la encontró y ésta se encontraba en busca de protección de parte de él joven ya que se sentía acosada por su ex. Al abrazarla sintió un olor repugnante que emanaba de su piel y de su aliento, notó en su cuello una inmensidad de manchas rosadas y él las asoció en el instante a la sífilis tardía, corrió al dos piso a abarcar el DVD y quedó impactado por lo fuerte de las imágenes, se sintió una basura ya que recordó que una de las mujeres con las que se había acostado quedó embarazada y cuando le ha citado lo previo a él, Efren le entregó dinero para que se realizara un aborto. En su segundo visita al Dr. mantuvo una charla con su asesora, Damar, en la consulta conversaron sobre lo estimulado que se sintió en su niñez. Después el joven en el tema de la sexualidad de parte de los medios de comunicación, su falta de conocimiento sobre anticonceptivos y patologías venéreas, volvió a recordar a la joven que había dejado embarazada y su patética opción de obligarla a abortar. Al terminar la consulta Efren invitó a almorzar a Damar, cuando estaban en el sitio de comidas la chica le comentó que el Dr. Asaf solía investigar a sus pacientes, y que por alguna razón con él no lo había hecho, pero el joven no le dio consideración a esta información. La asesora comenzó a explicarle que para estudiar a tener relaciones en pareja se aprende muy de nuestros padres y su relación. Efren le comentó sobre su niñez, su padrastro que los golpeaba y su hermana que salió de la vivienda y falleció, y también le confesó que su primera novia la había buscado para recibir el cariño que le hacía falta. La charla fue muy constructiva para los dos y continuaron frecuentándose. Juana con sus padres habían visitado la vivienda en reiteradas oportunidades pero Efren no quiso atenderlos. Llevó a Damar a cenar a un espacio apartado a la localidad y le entregó una carta que él mismo escribió expresándole sus sentimientos, se enteró de que el doctor publicaba una revista sobre sexualidad, pidió a Damar que fuera su novia pero ella le pidió que le dieran tiempo a su relación y no se precipitarán. Segunda parte en la consulta siguiente el doctor Asaf le dice que ya está curado, Efren le cuenta que está enamorado por primera ocasión, en el sendero a su casa con Damar, ésta le fue leyendo bastantes artículos de la revista del doctor, que según ella fue lo que faltó en su relación. Al llegar a su casa su nana le dice que Juana y sus padres habían estado comentando con su madre. Damar le cometa un artículo que es muy atrayente de la revista que se denomina los tres pilares del amor. El artículo lo logró reflexionar muy y fue a casa de Juana para comentar, cuando llegó nadie abrió la puerta así que decidió aguardar afuera, y mientras esperaba leyó el artículo en su auto. Los tres pilares son, la privacidad emocional, la afinidad intelectual y la atracción química, en ese instante vio a Juana y fue a comentar con ella, pero ella se encontraba obsesionada con Efren y él no sentía atracción por ella. Al llegar a casa tuvo una famosa conversación con su madre donde ella le confesó varias cosas sobre su juventud, y salió a la luz, se enteró de que su hermana más grande Marieta no había fallecido, sino que su madre la había llevado a vivir con su padre, quien tampoco había fallecido, después de que su padrastro intentara violarla, después de eso, madre e hijo se fueron lo más lejos que lograron y sacaron documentos falsos. En una ocasión, Efren y Damar se juntaron en la vivienda de esta joven para estudiar, pero entre besos y caricias acabaron semidesnudos, pero resistieron a los impulsos de consumar esa relación, Damar le mencionó que se casaran y el joven no quiso, a cambio le ha propuesto una unión libre, lo que ella también rechazó ya que iba en oposición a sus valores. Damar y su padre hicieron un viaje, el cual duró numerosos días. En esos días Efren recibió una carta de su hermana, la cual le logró cubrir varias cosas sobre el matrimonio, la religión y ahí entendió que la mujer de su crónica era Damar y fue a pedirle matrimonio. Después de soliciar la mano a los padres de la chica y de que la novedad fuera oficial, le pidieron su opinión al doctor, quien les ha propuesto que hicieran la verídica prueba del amor que radica en no tener contacto físico de ningún tipo a lo largo de tres meses. Contentos y enamorados pasaron esta prueba, se casaron y el doctor Asaf les regaló una hermosa luna de miel. Después de un tiempo de matrimonio, ellos volvieron en búsqueda de los consejos del doctor para tener un increíble matrimonio, éste los invitó a cenar a su casa y cuando él se encontraba en la cocina, Efren encontró una fotografía que decía «Papá, te obsequio esta fotografía con todo el cariño de mi ser. Marieta». Y en ese instante se enteró, de manera tan abrupta, que el doctor era su verdadero padre. Regresó el doctor Marín, y al ver lo que sucedía comenzó a relatar la historia del porqué de esa situación, historia que Efren ya conocía. Salió del sitio rápidamente, seguido de su mujer, pero a unos pocos metros detuvo el auto y comenzó a llorar, se dio media vuelta y volvió a abrazar al viejo que estaba en la puerta, mirándolo lleno de alegría.